Hola, ¿qué tal? En este video que tengo en pantalla, yo había aplicado un método estadístico que surgió en farmacología para amplificar el número de muestras que tenemos disponibles para calcular, en este caso específico del video, la velocidad específica de crecimiento pero con mucho más puntos que los que tengo aparentemente a simple vista. Les dije que este método estadístico surgió en farmacología. Entonces, vamos a verlo ahora en farmacología, ¿cómo es que se hace? Primero vamos a ver lo que es la respuesta farmacológica. Cuando tenemos algún medicamento, alguna toxina, alguna sustancia que necesitamos, que tenga un efecto farmacológico, ya sea anestesia, curación de algo, muerte de algo, nosotros lo que vamos a graficar en el eje de la Y, bueno, de las Y, vamos a graficar el porcentaje de individuos que responden ante una concentración dada del fármaco. Entonces, aquí ponemos la concentración de dicho fármaco o toxina o sustancia química que estemos evaluando, ¿no? Entonces, esta dosis normalmente va en unidades de masa entre masa, es decir, masa del fármaco entre masa del individuo. Y, por ejemplo, pueden ser microgramos de sustancia entre kilogramos de ratón, si estamos trabajando con ratones, o kilogramos de rata, o kilogramos de pez, o kilogramos de alga, se vale también, dependiendo en qué estemos evaluando la toxina, o incluso si es un efecto en personas, el porcentaje de personas que es anestesiada ante una dosis de dicho fármaco en microgramos o miligramos de fármaco entre kilogramos de individuo. Y, bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que al aumentar la concentración de dicha sustancia, el porcentaje de personas que responden a dicha sustancia cada vez es mayor, hasta que llegamos al 100%. Prácticamente podemos decir que a 8.8, el 100% de las personas responden si este fuera un medicamento para personas. Por ejemplo, un anestesio, un anestésico. Entonces, digamos que esta sería, digamos, la respuesta única. Digamos, ah, sí, ok, este... Entonces, nada más hay una sola respuesta, todo está bonito. El problema es que muchas sustancias tienen dos o más respuestas. Por ejemplo, los barbitúricos, que se utilizaban como anestésicos antes, tenían la respuesta de anestesia, pero también causaban la muerte. Y, de hecho, actualmente todavía se utilizan para dormir de una manera tranquila a los animales que tienen algún padecimiento, como cáncer terminal, o están sufriendo mucho. Entonces, es lo que utilizan muchos veterinarios para dormirlos. Y entonces, esta es la respuesta, digamos, que anestésica, y esta sería la respuesta de muerte. Y entonces, ¿qué pasa con los pentabarbitúricos? Con los barbitúricos. Es que el más famoso de los barbitúricos se llama pentobarbitalzódico. Por eso me confundí. Bueno, los barbitúricos, entonces, algunos empiezan a presentar la curva de anestesia. Por ejemplo, a una dosis de 3, casi la mitad están anestesiados, por ejemplo. Aquí el 50% está anestesiado a una dosis de 3.4. Y el 90% de los individuos está anestesiado aquí a una dosis de 5.2. Pero, ¿qué hay? Aquí hay un serio problema. Si esta es la curva de muerte, esta que estoy señalando es la curva de muerte, significa que cuando algunos están respondiendo apenas, por ejemplo, aquí esta dosis de 5, aquí en esta dosis de 5, algunos ya están respondiendo a la anestesia, pero otros ya se están muriendo. Entonces, esto no es deseable en ninguna sustancia química. Lo deseable es que las dos curvas estén separadas. La manera de graficarlas es súper fácil. O sea, aquí esto es una exponencial elevada a una exponencial negativa y esto elevado a una variable negativa. Entonces, por ejemplo, aquí esto está elevado a la menos 2, a la menos X más 3. Si yo le pongo menos 2X más 3, aquí le agrego el 2, le doy Enter, pues ya se separan las curvas. Y dependiendo qué potencia, bueno, qué número está acompañando aquí la X, el coeficiente de la X, el número sube más rápido. En el caso de la curva de muerte hay sustancias que matan muy, muy rápido. En el caso de los venenos muy poderosos suben muy rápido. Le pongo aquí, por ejemplo, un 10 y vean que sube muy rápido la curva. En este caso, en un lapso muy pequeño, los individuos pueden sufrir el fenómeno de muerte. Y ahora más para que esté separado le voy a poner aquí un 150. Uy, se fue mucho. 100, 50. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, lo deseable es que estén separados, que cuando ya se están anestesiando todos, ninguno muera. Y este sería el margen de seguridad. En este es muy pequeño. Esta es entonces la curva de anestesia, esta es la curva de muerte. Y mi margen de seguridad es desde aquí, desde aquí hasta acá. Y es muy pequeño. Lo deseable es que esta estuviera más separada. Entonces, esta otra, por ejemplo, este 60, ya está más separada. Entonces, aquí mi margen de seguridad va desde aquí hasta acá. No menos, ahí. Entonces, es poquito menos de una unidad completa. Lo deseable es que esas curvas están muy, muy separadas. Aquí, digamos, eso ya representa un fármaco con un rango de seguridad mucho más amplio. Así, mucho más amplio. Y bueno, entonces, bueno, ya lo dejo ahí. Entonces, es necesario conocer de algunas sustancias, sobre todo de uso farmacológico, cuál es su dosis letal 50. Es decir, en qué concentración el 50% de los individuos puede fallecer. Que en este caso, en este caso, la dosis letal 50 es como de 8. Y también, a qué dosis el 90% de los individuos puede llegar a fallecer. Que en este caso es como de 8.2, por así decirlo. Más o menos aquí, en esta curva. Por eso son necesarias conocer, evaluar, hacer evaluaciones para ver qué curva de respuesta tiene cada fármaco. Entonces, vamos a hacer un ejemplo hipotético. Supongamos que tenemos una sustancia que tiene un reporte de que posee un DL50, la dosis letal media. Es decir, la dosis a la que muere el 50% de los individuos, de 50 microgramos sobre kilogramo. Y tiene una dosis letal 90 de 90 microgramos sobre kilogramo. Esto lo vamos a evaluar hipotéticamente en rata. Perdón, ratón. Para corroborar este dato, para ver si es cierto, vamos a utilizar 120 ratones. De aquí, se van a destinar 10 ratones para cada una de las dosis. Desde 0 hasta 110 y vamos a aumentar de 10 en 10 y ahí es donde vamos a utilizar los 120 ratones. Supongamos entonces que a 10 ratones les inyectamos el placebo, nada más agua con solución salina. A otros 10 les inyectamos 10 microgramos de la sustancia. A otros 10 20, a otros 10 30 y así hasta que a los últimos 10 individuos les inyectamos 110 microgramos sobre kilogramo de peso. Y supongamos que ya que hicimos el experimento hipotético, la respuesta fue esta. Nosotros esperaríamos que a una dosis de 0 no muriera ninguno. Pero hay veces que los ratones se mueren y los seres vivos también y no sabemos por qué. A veces es mal manejo, a veces son alérgicos a algo. Pero hay veces que no sabemos el por qué, pero se mueren aun cuando no debería de pasar. Y hay veces que de repente a una dosis más alta que tú esperarías que se murieran más, resulta que ninguno se murió. Y a dosis más, a dos, a unas dosis que se supone que no se van a morir todos, todos se mueren. Y a dosis más altas no. Entonces esto ocasiona errores en la estimación. Si yo quiero estimar aquí el porcentaje de muerte, el porcentaje de mortandad, este sería dividir el número de muertos entre los individuos que trabajamos en cada experimento, que fueron 10. Y entonces el porcentaje de mortandad sería así. Nosotros al graficar esto, pues deberíamos de obtener la curva de dosis respuesta, que es insertar, gráfico, dispersión. Y vemos que esto no se parece, mucho que digamos, a esto. Entonces dices, ah caray, espérate, debería obtener esta curva y como que no se parece mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar el espacio muestrial? Pues vamos a suponer que los organismos que sobreviven a dosis más altas de fármacos, por ejemplo este que sobrevivió a una dosis de 5, perdón, estos 5 individuos que sobrevivieron a una dosis de 70, van a sobrevivir, hubieran sobrevivido también si se les inyecta una dosis de 7. Entonces, también a una dosis, dije de 7, a una dosis de 60. Y también estos 5 hubieran sobrevivido si les aplico una dosis de 50, y también una de 40 y una de 30 y sucesivamente. Y estos mismos 5 hubieran sobrevivido aún si no les aplico nada. Entonces voy a sumar los vivos de manera ascendente, y los muertos los voy a sumar de manera descendente. ¿Por qué? Porque estos dos ratones que se murieron en una dosis de 10, yo voy a suponer que también se hubieran muerto en una dosis de 20. Y a una de 30 y una de 40 y una de 50 y así sucesivamente. Entonces, los muertos los voy a sumar de manera descendente y los vivos ascendente. Y es lo que voy a hacer. Entonces, acumulados muertos. Y voy a sumar acumulados vivos. O mejor dicho, supervivientes. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este, aquí, en este caso, este se murió. Y pues, ya se murió. En este caso, este que se murió a una dosis de 0, yo voy a suponer que también se hubiera muerto a una dosis de 10. Entonces, se lo voy a sumar a los de la dosis de 10. Entonces, va a ser los que tengan muertos antes más los que se murieron con la nueva dosis. Y entonces, en el caso anterior, en el caso que sigue, yo lo que voy a tener es que estos tres ratones que se murieron para dosis más bajas, seguramente se hubieran muerto también en una dosis de 20. Aunque en 20 no se murió ninguno. Y entonces, así sucesivamente copio esto. Y entonces, estos 60 ratones que se murieron en total, de estos 60, 50 se habían muerto para dosis de 100 o menos. Entonces, yo estoy suponiendo que también se hubieran muerto para una dosis de 110. Y por eso le sumé también los muertos de la dosis de 110. En el caso de los supervivientes, les digo que la suma es en sentido contrario. Entonces, estos ceros sobrevivientes, yo estoy suponiendo que no hubieran sobrevivido a dosis más bajas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sumar estos más este. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Significa que de aquí tengo acumulados dos. Dos significa que este ratón que sobrevivió a una dosis de 90, seguramente lo hubiera hecho también a una dosis de 80. Por eso lo voy a seguir acumulando. Y entonces, al final, al final, por ejemplo, este ratón que sobrevivió a una dosis de 100, seguramente hubiera subido a este, y a este, y a este, y a este. Y por eso se van acumulando hacia arriba. Y entonces, ya mi número de ratones aumenta. Bueno, el espacio maestral. Entonces, calculo un nuevo total. Que es la suma de este más este. Y entonces, ahora sí. Entonces, voy a calcular el porcentaje de mortandad. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular los muertos entre el total. Y vuelvo a hacer la gráfica. Insertar, gráfico, dispersión. Bueno, se lo dejo aquí. Bueno, vamos a ponerlo aquí más chiquito. Pero, 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 no quiero estos, sino lo que quiero graficar es esto. Y entonces, ya vemos, ya vemos que esta gráfica, que esta gráfica ya se parece más a esto. Y entonces, precisamente, aquí ya puedo, ya puedo visualizar donde tengo el 50% de mortandad. Vamos a ajustar esto. Dar formato al eje. Valor mínimo, si de 0, máximo, pues de 1, porque no va a haber más de 100%. El principal, punto 1, perfecto. No, secundario, no me interesa. Ok, ya. Entonces, ya ajustamos el 50%. La dosis letal 50% está más o menos aquí. La intersección, vamos a cambiar de gráfica. Seleccionar, eliminar, cambiar gráfico, línea, columna, dispersión. Este. Ay, esto no se debe de hacer. Mejor línea de tendencia. Cambiar gráfico. Esa es la peor que pueden hacer, ¿eh? No la hagan. Esta. Uy, salió igual. Control Z. Bueno, es que esta no es línea de tendencia. Pero bueno, vamos a suponer que, vamos a suponer ahorita que está bonita la línea de tendencia. Este. Y entonces, el 50% lo vamos a tener aquí. Y aquí vemos que más o menos sería por aquí, como el 52, 53. Esta también la vamos a ajustar. Dar formato al eje. Principal. Vamos a ponerle 5, para que se pueda distinguir un poquito más. Ahí está. Entonces, ya vemos que el 50%, aquí vemos que está como en 55, el 50% de muertos. Y la DL, la DL, la DL, la DL 90, la dosis letal 90, la tenemos aquí, como en 75. Entonces, este, aquí ya estaríamos, ya tendríamos que evaluar con un análisis estadístico, bueno, con otro tipo de análisis estadístico, los datos que tenemos. El del 55 con el del 50, quizás sí sea el mismo que nos están reportando aquí. De que su DL 50 está en 50. Pero la DL de 90, la DL de 90, que es aquí, no está en 90. 90 está hasta acá y vemos que lo sobrepasa. Entonces, este, hace falta un espacio muestral más grande. O, este, otros estudios, o definitivamente no, no, no concuerda con los resultados. Y es así como se aplica, digamos, que esto. Y así es como más o menos también se discute. Entonces, con esto podemos ampliar el espacio muestral. Y, bueno, este archivo se los voy a dejar disponibles, este, para, por si lo quieren descargar, en el, la página de Classroom que describo. Y, bueno, ese es el método que les quería mostrar. Y, bueno, hasta pronto, nos vemos en otro video.